Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acualo de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 27 de octubre de 2010. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3833 en estos momentos, con tendencia bajista como se ve en el gráfico de 4 horas, y soportes en las zonas de 1.38 y 1.3770, con objetivos alcistas en 1.3860, donde pasa una línea de tendencia bajista uniendo los últimos máximos descendentes y por encima de la misma, ya cambiando en este caso la tendencia dominante para estas próximas horas, 1.3890 y 1.3915 van a ser los próximos objetivos. Los indicadores estocásticos comenzando a salir de su zona de agotamiento a la baja, por supuesto no aplica, una señal de estocásticos en esta instancia no sería realmente productiva. Momentum todavía se mantiene con buena velocidad a la baja, pese a la recuperación del euro en esta última vela de 4 horas, y RCI que había estado muy cerca de la zona de sobreventa, ya comienza a salir de la misma y busca por supuesto la zona del 50%. Todo está dado para que siga cayendo el euro en las próximas horas, pero por supuesto deberá quedar por lo menos el primer soporte en 1.38, cambiando esta suerte de principio de cambio de tendencia que se está produciendo en este momento con esta última vela que está cubriendo prácticamente las últimas dos velas anteriores. La libra esterlina cotiza 1.5844 frente al dólar con una tendencia, bueno, algo extraña, una caída muy fuerte, luego un alza también importante de la libra, ayer habíamos tenido un informe macroeconómico que le había ayudado mucho a la libra, lo cierto es que se mantiene todavía con una tendencia ligeramente alcista si tomamos el último movimiento en estos últimos 3 o 4 días de trabajo, con objetivos al alza en 1.5865, 1.5895 y 1.5920. A la baja 1.5825, 1.58, 1.5775 y 1.5755, donde además confluye la media móvil exponencial de 200 periodos, son los soportes a considerar. Pareciera que se está formando una figura de continuación de tendencia, pero esta última baja y este último pavilo de vela que quebró una probable formación, una probable bandera, ya desvirtúa un poco esa figura. Si obviamos ese pavilo, sí, se podría ver un movimiento alcista de la libra como consecuencia de esta figura de continuación de tendencia. El dólar yen cotiza 81.50 en estos momentos también, recuperando posiciones al yen en las últimas horas, luego de una fuerte caída, hacía mucho que el yen no caía de esta manera, había llegado a 80.42 en los últimos días y llegó hoy en su punto máximo a 81.98, 82 yen por dólar. Ahora recupera nuevamente y cotiza 81.51, pero mantiene la tendencia alcista del par en este gráfico de 4 horas con objetivos en las zonas de 81.80 y 82.10. Ahora baja 81.30, 81.10 y ya los mínimos de las últimas semanas, en 80.85, en 80.60 y el mencionado 80.40, son las 3 o 4 zonas de soporte para tener en cuenta en las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.02.90 frente al dólar con tendencia alcista, gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección, en 1.03.15, 1.03.45 y 1.03.75. Ahora baja 1.02.45, 1.02.15, 1.01.80 van a ser los soportes del día. Pareciera también que se ha producido una figura de continuación de tendencia, tomando desde este mínimo hasta este máximo esta figura que al quiebre de esta línea de tendencia que en realidad ya se produjo en la víspera, este quiebre de línea de tendencia, podría generar un movimiento inclusive por encima de 1.05 en las próximas jornadas. El dólar australiano está cotizando a 0.97.16 frente al dólar con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y con objetivos en esa dirección, en 0.96.80 mínimo del día, 0.96.60 mínimo de la semana pasada y donde además se encuentra la media móvil exponencial de 200 periodos. En dirección alcista, el primer objetivo es 0.97.40 seguido de 0.97.65.70 y 0.98. También todo está dado en este caso para que el dólar australiano siga cayendo en las próximas horas ante el dólar. Finalmente, el peso mexicano cotiza 12.43.40 con una tendencia alcista, gráfico de 4 horas y objetivos en las zonas de 12.45, 12.47 y 12.50.40 y con soportes en 12.40.50 y 12.37.40. Hay todavía un ratio de Fibonacci que puede defender la posición del peso ante el dólar, este 61.8% que en verdad ya ha sido vulnerado pero no ha tenido la confirmación su quiebre, está sosteniendo un nuevo movimiento alcista del par para lo que queda del día. Si esto sucede y tomando como parámetro justamente a Fibonacci, tenemos 12.48.20 como objetivo, es un 0.76.4 de todo este movimiento de los últimos días. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. Gracias.